Hace 58 años Rodolfo Martínez Tono tuvo una iniciativa, un sueño, crear una institución en Colombia que se encargara de capacitar a diferentes personas y trabajadores en el área industrial y de servicio. Fue así como surgió el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Estamos en el año 2008 y ahora en España se abre una serie de sedes de esta institución colombiana para capacitar inmigrantes aquí y prepararlos para que cuando regresen a Colombia tengan un mejor futuro. Francisco Morán es el director del Servicio Nacional de Aprendizaje aquí en Madrid. ¿Desde cuándo empieza a gestarse este proyecto, don Francisco? Es un proyecto impulsado por el mismo presidente de la mano del director del SENA, don Darío Montoya, que quiere acercar los servicios del SENA allá donde los colombianos estén, dentro del país o fuera del país. Allá donde un colombiano requiera formación, allá estará el SENA. Con esta idea se creó el Centro de Valencia. Hay una relación muy estrecha de la Universidad Politécnica de Valencia con el Servicio Nacional de Aprendizaje y por esa cercanía fue el primer embrión de la regional internacional, la primera internacional del SENA. Se fue en Valencia, pero con el sentido de dar servicio a todo el país. Nuestra actividad en Valencia empezó hace cuatro meses, con unos indicadores ya muy buenos de cumplimiento y pensamos en este momento abrir la posibilidad a los colombianos residentes en Madrid, en Barcelona, en Alicante, en Mallorca y este es el primer acto que hacemos entre la regional Madrid. Que si bien la sede está en Valencia, los servicios, como dije antes, de enseñanza llegarán allá donde esté cualquier colombiano que necesite formación. ¿En qué áreas hay la formación? Pues hay un observatorio de necesidades que hemos hecho desde Valencia que se adaptan a las necesidades de empleo que requiere el mercado de España. Entonces es una formación a medida de las necesidades de empleo y estamos dando servicios en todas las áreas, desde áreas de salud hasta áreas de energías renovables, todas las áreas donde entendemos que hay huecos para colocarse. ¿Cómo pueden los inmigrantes enterarse y participar de este programa? Hay una página web abierta donde pueden ellos entrar y ver qué ofertas de cursos hay en este momento. Ellos se inscriben en esa página web y ahí les dicen dónde tienen que presencialmente recibir esa formación. Es regionalsenal.com, regionalsenavalencia.com, allá pueden encontrar toda la información de los servicios que estamos dando. Y la primera experiencia es esta que estamos hoy lanzando aquí, en Madrid y antes en Valencia. Yo creo que son casi 60 años de existencia de esta institución que fue creada por un gran cartagenero de manera que yo creo que hay que valorarla como no solamente un esfuerzo importante que se ha hecho en Colombia sino un gran esfuerzo que el SENA está haciendo para los colombianos en cualquier parte del mundo como reza un programa de formación y capacitación para el colombiano donde quiera que se encuentre. Yo creo que el SENA no solamente es una de las instituciones, es quizás la institución más antigua de formación y de capacitación profesional sino que ha ejercido un papel de liderazgo en todo el mundo, en este campo. Yo ahora estoy mirando para el futuro y veo que también esto influye. Lo puedo hacer aquí, me homologan allí, puedo venir aquí y el título lo voy a poder convalidar aquí o allí. ¿Y qué estudiarías? Estudiaría más que todo sanidad, voy a esperar a ver si sacan un curso de sanidad porque me gusta más que lo que han dicho ahora, de informáticos y tecnólogos y todo eso. ¿Qué opinas de esto? Pues es bueno porque yo soy tecnólogo en gas, soy inspector de gas del SENA de Bucaramanga y yo soy certificado por el INCOTED. Es muy bueno porque yo aquí no puedo trabajar ya con ellos, se puede uno homologar los carnés y ya uno puede poder trabajar tranquilamente. ¿Va a estudiar? ¿Cuál es otro curso? Me tocaría que hacer un curso, pues yo ya no lo necesito, pero me tocaría que hacerlo y si lo hay pues lo hago porque aquí me lo exigen, en España me lo exigen para homologarlo. Pero más sin embargo me dieron que fuera al ministerio que a mí me homologaron el de inspector de gas. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Y sobre este proyecto que se ha abierto en el SENA? Bueno, pues básicamente estos son los beneficios de la calidad de vida que nos va a prestar el SENA aquí en España y realmente todos estamos motivados y en la expectativa de saber resolver y cómo afrontar aquí los problemas que nos acarrean diariamente. Gracias. 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 Gracias.